No amo a mí, si llegaba el beso de Dios Si la fría no se encadea, si te salva mi hiembra Es la vida un bebé tu alma 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 Le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Mi Joaquín se debe de nuevo No me cansamos aún No se escuchen la verdad No le peguen a mi negra No le peguen a mi negra No le peguen a mi negra O que me no le peguen a mi negra No le peguen a mi negra No le peguen a mi negra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!